¡Aquí bien! ¡Vámonos papá! ¡Aquí bien! Los Gutiérrez son sus dueños Al frente el jefe Gazú Lo cuida en cada carrera Pa' que un caballo se suelte Tiene que traer buena escuela Los Galope, Amaner, Hernández Han hecho buena mancuernas En el Guillermo Morán En su debut se vio fuerte Ahí les ganaba una tercia En tres tierras diferentes Y ahí a la chueca y al nufo Se los quita Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Vamos, Alson Puro rifle, señores Ocho, nueve Vamos, Alson Puro rifle, señores 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 A los de cuadra malinto, les tumbó a la chabela, aunque no era el favorito, el gudi en la misma tierra, también blanco al campesino. Le puso empeño serapio, tal como le dijo el jefe, ya sabían que el campesino se iba a presentar más fuerte, trescientas cincuenta varas, muy pocos usaron el fuete. De cuadra el viejo la reina, la corona la perdía, luego le echaban a una fiera, de la cuadra la rosita, aunque era su mejor carta, no le bastó al terrorista. Tenía que entrar en abierto, pa' poder acomodarlo, en tres cuartetas seguidas, él superó a nueve cuaco, de Querétaro es el rey, si gustan puede probarlo. De Florida, Edgar Gutiérrez, el gudi está al pendiente, le ha festejado sus triunfos, aunque él no esté presente, encuadraga su descansa, bajo el buen cuido del jefe. De la ciudad de México, de la ciudad de México, de la ciudad de México. Cruz de la ciudad de México, de la ciudad de México, de la ciudad de México. Gracias por ver el video.